Estás viendo este video en un canal apto para mayores de 17 años Este video no contiene publicidad pagada y ningún tipo de patrocinio ¿Qué tal? Yo soy Daniel Ech y hoy en este mini episodio Donde vamos a averiguar cuántos tazos son los de la Champions Y vamos a ver todas esas cosas curiosas de la Champions De esta promoción que ya está por terminar Y que bueno, ya me faltaba poco de cubrir de esta promoción Así que vamos a verla ahora mismo Le tengo que dar las gracias a Freddy García por este afiche Y que dice, encuentra tazos de la UEFA Champions League Edición limitada Lace Queso Goat Que significa Goat Greatest of All Time Dice, podrás ganar un viaje a Estambul 2020 a la UEFA Champions League Y muchos premios más 1. Encuentra el código 2. Ingresa en www.promocionfutbolera.com 3. Acumula puntos y podrías ganar Y en las letras pequeñas dice Promoción válida en Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica De primero de marzo de 2020 al 30 de abril de 2020 O hasta agotar existencias Términos y condiciones en www.promocionfutbolera.com Y el logo de la UEFA Champions League Bueno, así que vamos a averiguar cuántos tazos son Aquí tengo 20 Aquí tengo otros 20 Van 40 Y aquí tengo 12 Es decir que son 52 tazos Pero al revisar este mensaje que me mandó un ciudadano de El Mundo de Iván Resulta que la página oficial de Lace Guatemala nos comenta que son 50 tazos Qué triste que ni ellos mismos sepan cuántos tazos son En la vida real tenemos 52 Ni en la tira Ni en ninguna parte Ni en la página oficial Te pueden dar la información De que son 52 Pero nosotros sabemos que son 52 Porque aquí está mi colección completa 52 Por cierto, esta colección completa Le tengo que agradecer a Nery Ya que gracias a él Fue posible completar esta colección Es hora de otra Buena idea Mala idea Buena idea Una nueva colección de tazos Sacar los tazos sin número Sacar los tazos sin el logo de los tazos Y que sean de fútbol Bueno, así que aquí estamos viendo mi experiencia de cómo fue Y meterme a www.promocionfutbolera.com Metí mis datos Y después me puse a ingresar los códigos Lamentablemente a la fecha que yo grabé este video Ya no podía canjear nada Porque todos los premios se agotaron Pero señores Si estoy en cuarentena Y no puedo salir de mi casa ¿Cómo iba a ir a la tienda A comprar sabritas Para tener los códigos? Bueno, en mi caso No pude Pero bueno Para el parecer La mayoría de las personas Lo lograron Y los tazos que tuve Que son los que vemos aquí Muchos me tiraron error De que el código ya estaba canjeado Y muchos me tiraron error De que el código no era válido Eso No sé por qué se dio Pero no me gusta Así es que junté lo suficiente Para poder canjear Bueno, además de que estuviera todo agotado Nada Así es No pude juntar Ni siquiera lo mínimo Para una playera Qué triste Por cierto Esta presentación De lace Con queso goat Es Más grande Que la que ya tenía Esto significa Que hay tres bolsas A coleccionar Y una tira En esta promoción Así que les voy a dar Un consejo De cómo guardar Los empaques Edición limitada En este caso Lo destapan Por la parte de abajo Porque de la parte de abajo Se destapan Todos los coleccionables Después de que te comes las papas Hasta la última Agarras papel Para sacar las manos O servilleta Y le quitas Toda la grasa Y todos los residuos Muchos se quedarían En este paso Y eso está bien Pero yo Prefiero Echarle agua Luego jabón Para manos Sacudirlo fuertemente Quitarle el jabón Luego volverlo a sacudir Y entonces poderle Quitar todo el jabón Y secarlo Para luego Ponerlo en mi colección Un segundo Y mes flashlight Y Y Azul Y Y Y Y ¡Gracias!